Otro año de vida se ha hundido en el pasado. Ante nosotros se abre un nuevo año. ¿Cuál será su historia? ¿Qué escribiremos cada uno sobre sus páginas inmaculadas? Eso lo decidirá la manera en que pasemos cada uno de los días. Comencemos el nuevo año con nuestros corazones limpios de la contaminación del orgullo y el egoísmo. Descartemos toda indulgencia pecaminosa y procuremos ser fieles y diligentes alumnos de la Escuela de Cristo. Un nuevo año abre sus limpias páginas ante nosotros. ¿Qué escribiremos en ellas? Procuremos comenzar este año con propósitos correctos y motivos puros, como quienes tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Vida y Salud con Mari presenta Prosigo a la meta Cuentas de fin de año Miércoles 21 de diciembre de 2022 Trae a tu vida mucha alegría Con ricas recetas que abundan en sanidad Música que inspira tu alma Más interactivo para que compartas con nosotros Vida y Salud con Mari Todos los miércoles a las 16 horas de Venezuela Tienes una cita con nosotros, pues amado, Dios desea que seas prosperado Y tengas vida y salud con Mari Música que busca más a las 15 horas de la ciudad Y ya no hay en la ciudad Música que busca más allá de los años Música que busca más allá de la ciudad